Me comentaron que ya tienes vida nueva De lo que hubo entre tú y yo, ya no te acuerdas No sé a quién quieres engañar con tus leyendas Si sabes bien que como yo, nadie te llena Mejor vente pa' acá y déjame mirar Tu portacito desnudito junto al mío Ya no lo pienses más y déjate llevar Desde la punta de un volcán hasta el vacío No need to lie, I know what you want Burn me like fire, so come around and give me high No need to lie, I know what you want Burn me like fire, so come around and give me high No me digas que olvidas de lo que te hago sentir Si tú sabes que conmigo solo fuiste feliz Te di todo lo que tuve sin pensarlo fui yo Quien por ti perdía el sueño nunca te dije no Complací tus caprichos, tu loca obsesión Tus deseos desmedidos por sentirte en control Ignoré a mis amigos, me cegó la pasión Y resulta que encontraste quien te lo haga mejor Mejor vente pa' acá y déjame mirar Tu portacito desnudito junto al mío Ya no lo pienses más y déjate llevar Desde la punta de un volcán hasta el vacío No need to lie, I know what you want Burn me like fire, so come around and give me high No need to lie, I know what you want Burn me like fire, so come around and give me high Got it all this time, I'll tell you It wasn't me who walked away and gave up what we had Don't take the blame this time Step aside till he's been waiting A man who knows how to treat this lady Give her what she wants This time I won't go fly No need to lie, I know what you want Burn me like fire, so come around and give me high No need to lie, I know what you want Burn me like fire, so come around and give me high No need to lie What you want